Junk Box Año 2058 La humanidad envía un escuadrón de exploradores para rastrear el universo Objetivo, contactar con nuevas civilizaciones Tripulación, los tres seres humanos más preparados de la Tierra Un futbolista de Arkansas Una modelo rumana Y un becario de la NASA mitad coreano, mitad robot No se pierdan un nuevo capítulo de El día en que los humanos llegaron al planeta Extraterrestre Vamos a investigar ¿Quién me acompaña a explorar este planeta? No puedo Me queda un 10% de batería Y yo... no puedo salir sin pintarme los labios Sois la vergüenza de la especie humana ¿Quién anda ahí? ¿Pero qué pasa? ¿Qué has visto? Yo, yo, yo no... Eh, mirad lo que hay aquí Parece una especie de casa Con forma de teléfono Mi casa ¡Dios mío! Una mierda con ojos que habla No soy una mierda Soy E.T. ¡Ah, sí, claro! El de la película Ya lo sabía ¿Me firmas un autógrafo? ¿Qué manera tan curiosa de firmar? No firmaré nada ¿Venís a humillarme de nuevo? ¿A humillarte? Los terrícolas me disfrazasteis de mujer Y lo que es peor Me paseasteis en pelotas por vuestro planeta Millones de personas me han visto desnudo ¿Ibas desnudo? Pues en la pantalla no se veía tu aparato reproductor Hacía mucho frío Pero estaba ahí ¡Ha llegado la hora de vengarnos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vengarnos tú y cuantos más! ¡Oh, qué monos! Están haciendo lo de la película ¿Y qué vais a hacer con los deditos? ¿Os los vais a meter por el fin? ¡Tengo hambre! ¡Está bien! Era una pregunta retórica ¿Qué queréis de nosotros? ¿El robot? ¿A la chica? ¡Llevaos lo que queráis! ¡Vámonos de aquí! ¡No huyáis, cobardes! ¡Oh, Dios! ¡Otra vez desnudo! Sé lo que estáis pensando. Hace mucho frío, ¿vale? Queridos amigos, no importa. Quedan muchos planetas por descubrir. Pero eso será en un nuevo episodio. Hasta entonces. ¡Hell's Den!